Real viuda falete, nací en Ojo de Agua Salcedo, vine a vivir aquí a esta comunidad cuando me casé y me he quedado aquí sola, pienso a veces que hago aquí, pero no me voy, si me botan me iré, pero de lo contrario siempre me quedaré hasta un día. ¿Hace 50 cuantos años? ¿Eh? 60 años. 60 años tengo aquí. Pues Ramonita y mi hija, cuando llegaban de la escuela ya siempre la acompañó, yo la ponía a leer vanidades, porque yo le decía que la lectura es lo que construye. Siempre me ha gustado leer. El ejemplo fue de mi padre, él se sentaba en la mesa a leer el periódico en esa época, sí, el Distin Diario creo, sí, porque tiene ese ejemplo de año, no, el Distin Diario. Y nosotros, los muchachos, nos poníamos a leer en unos paquitos que había, no sé si algunos pueden recordarlo, no hay gente vieja aquí, la única vieja soy yo. Pero así fue como comenzamos todos a instruirnos en la lectura. Y así quise que mis hijos fueran amante a la lectura. Ramonita llegaba de la escuela con mi hija, lo que le presentaba seguido era una vanidad para que le dieran. Y así fue comenzando ellas a leer muchas. Siempre yo leía novelas, conseguía, porque en este medio por aquí yo no conseguía nada. Pero cuando yo iba a Salcedo hasta ella. Y siempre me he quedado, mira, ahora mismo casi no puedo leer, porque tengo problemas, tengo catarata en los dos ojos, y mientras no me pueda operar, ¿verdad? Eso depende de los médicos. Pero la lectura siempre me ha gustado. Y yo quisiera que toda la comunidad, la juventud aquí de Abreu, se ocupe de leer. Es muy importante, es de vital importancia la lectura. Porque leyendo es como nos instruimos, como tenemos conocimiento. Me gustaría que los niños aquí se ocuparan más de leer, no de vagar. Porque leyendo conseguirían ellos muchas cosas. No pensarían en cosas malas. Espero que da pena que no estén los niños aquí, solamente muy pocos, para que oigan y sepan que él es lo mejor. Gracias. Así que yo creo que cualquier otro miembro de la comunidad, tenemos una rica historia aquí de lectura. Así que vamos a seguir con esa historia. Ahora, yo quisiera invitar a ustedes para venir con nosotros, con nuestros alcaldes del río San Juan y Cabrera, Mirta Cabral de Playa Grande, el director, también la directora ejecutiva de Dream Project, para cortar la cinta de la biblioteca, aunque sea un poco mojada afuera, y me imagino un poco difícil. Después de eso, nosotros que tenemos las camisas azules, nos encantaría dar un pequeño tour de ustedes, también con Janilco, que trabaja con nosotros en Dream Project, para explicar lo que hacemos nosotros, lo que vamos a hacer en la biblioteca, y seguir hablando un poco de la razón que estamos aquí hoy. Después de eso, queremos hacer un brindis con comida aquí atrás, así que por favor no se vayan. Obviamente la biblioteca solo tiene un espacio para una cantidad de, me imagino como 20, 25 personas, así que vamos a andar en grupos, grupitos. Pero muchísimas gracias por su presencia aquí hoy. Obviamente es un reflejo de no simplemente de turismo, de medio ambiente, educación, de empresarios locales, que esta comunidad tiene una inversión en su propia comunidad.